Estamos de regreso, vamos a conversar con el nuevo dirigente, presidente de Coparmex en León, con José Alberto Castro Vera, un mes recién designado allí y nuevos planes, por supuesto. José Alberto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Hernando, encantado de que nos hayas recibido aquí en tu casa. Bueno, se ve que la dirigencia de Coparmex está apostando mucho por liderazgos nuevos, por jóvenes. ¿Qué planes tienes tú para mover un poco ahí las cosas? Pues gracias por lo joven, no estoy muy seguro de eso. Pues mira, Coparmex ahorita está viviendo una etapa muy interesante, es un organismo que tiene una historia robusta. Recordemos que surgió en el 29 y Monterrey fue la primera ubicación y León fue la segunda, pero el mismo año. Entonces tiene un arraigo muy interesante, ya se cumplió 85 años y es un organismo empresarial que podemos decir que no es de ocurrencias. Es una piedra de toque de la organización social, desde hace mucho tiempo. Exacto, en el 29 surgió como una especie de expresión ideológica del empresariado y así se ha mantenido, este es un organismo basado en principios y ahorita particularmente León está viviendo un proceso muy interesante porque además de León cubre la zona metropolitana, por así decirlo, que corresponde a cuatro ciudades ya, que es San Francisco, Purísima, León y Silao. Es una buena idea, va más rápido que las autoridades, realmente la economía de esa zona ya está muy vinculada. Así es, está integrada y creo que esta zona metropolitana, por así decirlo, no se entendería si no se hablara de esta región, pero también el gobierno lo expresa así ya como zona metropolitana, el Instituto Mijano para la Competitiva también lo considera como una zona metropolitana y es parte del sustento que le estamos dando ahora a Coparme. Todavía la inversión pública que se destina a pensarla como zona metropolitana no es tan sólida, todavía hay que trabajar mucho en eso. Pues sí, hay áreas de oportunidad, yo creo que como le comentaba en mi discurso de toma de compromiso, yo creo que hay que dejar, hay que jubilar la idea de que nuestras fortalezas separadas o individuales nos van a generar ventaja competitiva. Debe ser vista como desde un punto de vista regional, integrarnos cada vez más y vivir lo que de facto ya somos, una metrópoli con diferentes ventajas y desventajas, pero claramente necesitamos trabajar en un mismo sentido. Por ejemplo, ¿cómo nos ha impactado a ustedes el crecimiento de las empresas globales que han llegado al entorno? Puerto Interior pues está dentro de esta zona metropolitana. ¿Esto ha cambiado un poco la visión empresarial? Claro, mira, y precisamente es una parte que me interesa a mí mucho dar lectura. En referente empiezo por Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decía desde hace ya varios años que México ya había conquistado la identidad y que el gran proyecto como nación era conquistar la diversidad. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es que en nuestro consejo, ahora no ya nada más está integrado por empresarios loneses, sino que también invitamos a empresarios de San Francisco y de Purísima, pero también de SILAO y tenemos en el consejo ya un empresario japonés y un empresario que es capital italiano, pero él es de Brasil. Entonces esta riqueza y esta diversidad es tiempo de abrir las puertas e integrarla, crecer con ellos y que ellos también nos ayuden a crecer como organismo empresarial. Finalmente es una diversidad que tiene que ser reflejada en organismos, en empresas, no haría sentido si no estuviera presente. Y esta presencia, ¿cómo te empieza a modificar las cosas? Son otras culturas empresariales. Exacto, para empezar, me preguntaba la otra persona, bueno y si nuestro empresario japonés no habla inglés, no habla español, ¿qué vamos a hacer? Pues qué bueno que nos preguntemos eso, es parte de la diversidad, la globalización no la podemos, no podemos erigir un muro, y creo que debemos dejar de ver a las personas que llegan de otros países como satélites o como seres que no corresponden a nuestra identidad. Entonces hay que invitarlas, hay que integrarlas a nuestros organismos. ¿Cuáles son tus líneas de trabajo en este sentido? Ya contemplando este panorama que te recibe. Pues mira, una parte muy importante, te comentaba al principio, Coparmex ya no, de hace muchos años no, es un organismo robusto, y un programa muy importante es por ejemplo la… ¿Hay poco que innovar? ¿O sí se puede innovar dentro de esta tradición fuerte? Yo creo que si hay espacios, porque la sociedad es cambiante, las ideas también lo son, entonces hay que estar adaptándose, pero también proponiendo, y dos programas muy interesantes que se tienen es el modelo mexicano de formación dual, también otro es capacitación en el extranjero, que podemos decir que Coparmex León fue un pionero al respecto, y gracias a nuestro presidente anterior, Juan Rodrigo Moreno, junto con una alianza de organismos alemanes que se llama Steinbeis, y la Cámara Alemana en México, se hizo esta alianza, entonces se viajó a Alemania, y este programa existe en Alemania desde hace muchos años. Hay que recordar que en Alemania no se tiene una Secretaría de Educación Federal, cada estado tiene su propia secretaría y compiten entre sí, entonces es una competencia a nivel educativo muy interesante. Entonces, regresando al tema del modelo de formación dual, significa que un estudiante trabaja 20% en aula, 80% dentro de la empresa, se le paga durante ese proceso un sueldo muy atractivo, en Alemania son 13 mil pesos en promedio, y cuando termina ese proceso educativo, prácticamente sale con un contrato laboral debajo del brazo, entonces es una palabra, pues es productividad. Bueno, he escuchado mucho eso en el sector educativo, ahorita vamos a platicar con el rector de la Universidad Politécnica Bicentenario, pero en general la Secretaría de Educación de Guanajuato parece que, o ya compró esta idea o la están compartiendo. Pues mira, fue una iniciativa de la Coparmex, León, podemos así decirlo, pero también en cooperación con organismos, por ejemplo, en el Consejo de Formación Dual está sentado Coparmex, está sentado Subsecretario de Educación, está sentado el Subsecretario de Desarrollo Económico, y estamos generando este modelo para que también sea exitoso, se está tropicalizando, por así decirlo, pero estamos... La parte que les toca a ustedes es que las empresas se abran a esto, ¿lo están logrando? ¿Están recibiendo este tipo de estudiantes o de becarios? Sí, ahorita no podemos decir que es un modelo masivo, de hecho, tiene dos vertientes, ya tenemos empresas transnacionales, en próximos meses tendremos, yo creo que ya empresas mexicanas, leonesas en particular, pero son empresas de SILA o son empresas del Estado, pero también a nivel nacional en Coparmex se está tratando de expandir este proyecto. Entonces, cerca de, creo que media docena de centros Coparmex a nivel nacional, lo están también impulsando. Entonces, pues es un caso de éxito muy interesante y, pues bueno, hay que aplaudirle a la Coparmex local de años anteriores. José Alberto, el tema de la seguridad en León, de la competitividad de la ciudad, que se ha venido hablando mucho de esto y hay polémicas al respecto, entiendo, no es el único factor, ¿no? Pero estamos rezagándonos esta zona metropolitana a la que tú te refieres con respecto a otras, por no estar atendiendo problemas de la ciudad. Pues bueno, son dos preguntas en una. En materia de seguridad… Creo que son varias. Son varios. Sí. En materia de seguridad, a mí me parece que los ciudadanos necesitamos ser un alto en el camino. Hay que separar entre acciones y resultados. Es muy importante. Específicamente en materia de impunidad. Es decir, la tasa de éxito entre delitos y los que se consignan autoridades, eso es lo que nos interesa como empresarios. La cifra negra. La cifra. En México traemos, reporta México Unido contra la delincuencia, 90% de niveles de impunidad. Eso no favorece para la generación de nuevas empresas. Entonces, necesitamos hablar con las autoridades y que se comprometan a un tema de índice de impunidad y empezarlo a reducir. Nosotros como empresarios no estamos aquí para aplaudir compras de equipo o incluso más contratación de policía. Esas son acciones. Resultados. Nosotros lo que nos interesa como ciudadanos son resultados y específicamente la impunidad. Mientras eso no se haga, todo lo demás, lo dice México Unido, es un tema secundario. Porque es un tema central. Porque la impunidad es la única que garantiza sanción a quien inflija la ley. Vemos a las autoridades constantemente anunciando lo que van a hacer y no los resultados. La ciudad de León particularmente en este momento enfrenta varias circunstancias interesantes que pueden convertirlo en una mejor ciudad dependiendo si se concreta todo. Su servicio de limpia, su fortalecimiento de su infraestructura en parques industriales. ¿Ustedes están participando en esto? ¿Son críticos? ¿Aportan ideas? ¿Cuál es el diálogo que hay con la autoridad? Sí, fíjate que en días recientes… El transporte, perdón, se me ha olvidado también. Exacto. En días recientes tuvimos un acercamiento con el municipio, se nos expuso ambos temas, el sistema de recolección de basura. Y en ese aspecto, ahí lo que te podría comentar, el municipio nos comentó que había detectado áreas de oportunidad al respecto y nos parece que está implementando medidas en el asunto. Lo que ahora esperamos es que con el nuevo concurso se apega a derecho, sea transparente, genere una competencia sana, pero sobre todo que se mejore el servicio a la ciudadanía. Otro aspecto muy interesante aquí es que hay un negocio dentro de la recolección de basura que es la separación de basura. ¿No hay empresarios locales que les interese? Supongo que sí, yo sabía el municipio que sí hay empresarios, incluso creo que sabía en la prensa recientemente de que siempre sí van a participar, pero sí le dejamos muy en claro, nos parece interesante el planteamiento del municipio, sí le dejamos muy en claro al municipio que en tema de separación de basura, hay un negocio que se llama el tema del reciclaje, es de que lo debe gestionar la iniciativa privada. Ya hemos visto, no nada más en México o en otros países, que cuando un gobierno se introduce a áreas o a campos que le toca a la iniciativa privada, generalmente se tropieza. Un principio de la Coparmex es la libre empresa, y ese es uno de los planteamientos que le hicimos al municipio, que haya iniciativa privada que participe en eso, haya competencia, que haya mejores empleos. Un municipio que regule a los empresarios a tratar de hacer negocio. Exacto, que el municipio genere incentivos al respecto y que las personas que estén trabajando ahí tengan acceso a servicios de seguridad social, eso es muy importante. Un tema que quiero también tocar contigo, ya no tiene que ver con la actuación del gobierno, compete a los empresarios, El tema salarial, ¿cómo estamos ahí? Se ha venido hablando de que las nuevas empresas que reciben grandes incentivos del gobierno, sobre todo las empresas globales, las armadoras, no están pagando salarios muy competitivos, pero ante el exceso de oferta, de empleo, es muy ventajoso para ellos. Nuestro país, ¿no? Los empresarios locales, ¿cómo están? ¿Cómo hacer para empezar a avanzar aquí también? En respecto a incrementar el salario. Pues mira, yo creo que el tema de salarios es una ley de oferta y demanda, depende mucho de nivel educativo, del acceso a la zona, de las distancias, y pues bueno, hay que decirlo también, las grandes empresas que están llegando a México, por una parte están llegando porque es atractivo la suma de costos, de entre esos puede ser el tema del costo laboral, pero también vemos sucesos como cierre de plantas en México y que regresan a Estados Unidos, una cosa increíble. Entonces estamos en un mundo globalizado, donde vemos… Nadie te garantiza. Nadie te garantiza. ¿Quién iba a pensar que ahora regresan armadoras a su país de origen? Es algo que yo no había visto, de hecho cuando lo leí tuvo que leer dos veces. Bueno, pero la lección que sí vemos clara es que estas inversiones impresionantes que luego los gobiernos presumen mucho pueden también no ser para siempre. En este mundo global es muy fácil volverse a levantar de la mesa e irse a otra parte, ¿no? Sí, es un tema volátil, aunque también hay que contemplar que las grandes empresas nacionales pues llegan realmente no nada más por una razón de tema laboral, también tiene que ver con un tema logístico, de atacar diferentes mercados, entonces es una composición más grande que el tema laboral. Y dinámica. Yo te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación. De contrario. Hay que mantener abierto este diálogo. Yo te invito, José Alberto, para estar viendo qué piensan ustedes, los empresarios de la ciudad también y de sus propias dinámicas, ¿no? Claro que sí. Este espacio está abierto también. Muchas gracias, Anuel. Muy amable. Gracias por recibirnos. José Alberto Castro, él es el nuevo dirigente de la Copa Ramex en León. Va llegando, ¿tienes dos años por delante? Dos años. Dos años, muy bien. Aquí nos estaremos viendo. Voy a hacer una pausa y regreso a otra entrevista.